Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Acérquese para que hambre, avanza por el cielo Ese hombre grita como los hombres Con el alma herida por un mal cariño Que sin condiciones entregué mi amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrados tomando licor Dime que mariachi dice Y estamos cansados Y solo les pido Háganme un favor Tóquenme mariachis Otra vez la misma Tóquenme de nuevo La misma canción Pa' badear un poco Tóquenme la misma Esa que me llena Hace el corazón Abandonado Toquenla mil veces Toquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero, ya me debe mucho, ayeme señor El mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, hágame un favor Pa' marear un poco, toquenme la misma Esa que me niega hasta el corazón El abandonado, toquenla diez veces Toquenme diez veces la misma canción